Cristo ha resucitado. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí para continuar con nuestra serie de crecimiento espiritual para los ministerios de música. En la enseñanza anterior veíamos que el ministerio de música debe tener una visión clara, la cual al centro tiene a Jesús y se conforma de la comunión, compasión, la ubicación, servicio, la formación, coherencia de vida y el crecimiento, transmisión y la reproducción. Y bueno, este día veremos el primer punto de ellos, el norte, y el tema de esta enseñanza pues es comunión, compasión. El primer principio fundamental que guía a un ministerio de música es la comunión. Y tiene que estar inspirado en la persona que más nos ama en este mundo, la persona que más te ama y me ama a mí en este mundo y que se goza en hacer comunión. Jesús, que es el ministro por excelencia, si queremos que nuestro ministerio tenga éxito y sea excelente, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que logró llevar a cumplimiento su ministerio y su objetivo en esta tierra. ¿De quién más sino de Jesús? Para poder obtener la dirección de nuestro ministerio. Jesús para llevar a cabo su ministerio tenía una gran motivación. ¿Y quién mejor que él para dar cátedra de cómo llevar un ministerio? Él que vino a esta tierra a desempeñar el ministerio más grande de todos. Si en ocasiones se ha perdido la motivación o el ánimo para seguir adelante en el ministerio de música, tal vez sea porque hemos perdido de vista qué debe motivarnos para desempeñar nuestro ministerio. Entonces acudamos a Jesús que nos dé la motivación precisa y que pueda ser el motor de nuestro ministerio, lo que nos impulse, lo que nos lleve más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Hay que descubrir cómo, cómo es que Jesús se motivaba para llevar adelante su ministerio. La palabra de Dios dice en Mateo 8, en el versículo 19 y 20. Si tienes tu palabra, tómala conmigo. Y si no, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 8, versículos 19 al 20. Ahora descubramos qué es lo que nos quiere decir la palabra. Ante esta afirmación del maestro de la ley que quería reproducir lo que Jesús estaba haciendo. Es decir, él se dio cuenta de las grandes bendiciones que traía el ministerio de Jesús. Este maestro de la ley quería reproducirlo. Así como tú y yo estamos queriendo tener un objetivo, una motivación de nuestro ministerio de música. Este maestro de la ley se acerca a Jesús y le afirma que él quiere ir con Jesús a donde quiera que vaya para entender y descubrir la motivación de Jesús. Y Jesús le dice y le explica que todos tienen un lugar donde descansar, excepto él. Porque lo que vino Jesús a hacer no tiene descanso. Y aquí Jesús está revelándonos, está revelándote a ti y a mí, que lo movía a desempeñar su ministerio. Y esto no es otra cosa más que la entrega a los demás sin descanso. Incontables son los momentos en la palabra de Dios en los que se confirma la motivación del ministerio de Jesús. Y si tú y yo estamos buscando de reproducir la misma imagen de Jesús para nuestros ministerios, tenemos que adquirir esta motivación del ministerio de Jesús. Se daban las personas por una simple y sencilla razón. En Mateo 9, versículo 36, la palabra dice, al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. En Mateo 14, 14, la palabra dice, cuando Jesús desembarcó y vio que el gran gentío sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. En Mateo 20, 34, la palabra dice, Jesús compadecido tocó sus ojos y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. En Marcos 1, 41, la palabra dice, Jesús compadecido extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y si te das cuenta, en estos cuatro ejemplos que te di, la palabra clave y constante es compasión. La motivación de Jesús para desempeñar su ministerio es la compasión que siente por las personas. Y este amigo mío, miembro integrante del ministerio de música, responsable del ministerio de música, es nuestro norte. La comunión, es decir, entregarnos a las personas de la comunidad. Se tiene que manifestar en cada integrante del ministerio de música la compasión como una virtud. Ahora, la compasión se define como la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo de acción, de aliviar, reducir o eliminar por completo la tal situación dolorosa. Otra definición es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. En otras palabras, amigo mío, es ponerse en los zapatos del otro para comprenderlo y el querer ayudar a solucionarlo. ¿Pero de qué manera? Pues llevándolo a aquel que es la solución y que en su momento te liberó a ti y a mí de toda situación, que es Jesús. Entonces, como primer punto, la motivación del ministerio de Jesús es la compasión. Ya que descubrimos que lo que motivaba a Jesús en su ministerio era la compasión, el entregarse a las personas. Entonces, nuestro segundo punto, lo que tenemos que hacer en nuestros ministerios, en esta comunión, compasión, es adaptar esa virtud en nosotros, en nuestro interior. Esto tiene que ser característico de cada persona que sea parte del ministerio de música. Si has sentido el dolor, el sufrimiento que está pasando algún amigo de comunidad y has querido actuar y poder ayudarlo, entonces vas en buen camino, vas en el camino correcto para desempeñar este ministerio del ministerio de música. Porque si Jesús siendo Dios se humilló y se entregó por los demás, entonces ¿quién soy yo para no dar la vida por mis amigos de comunidad? Se nos ha dado a ti y a mí, amigo mío, una grande y hermosa oportunidad ministrar la música para que nuestros amigos de comunidad puedan llegar a Jesús, que es única solución ante todas sus situaciones. Y esto debería motivarte a desempeñar tu ministerio con toda gratitud y sobre todo con tres actos concretos que refuercen y plasmen esta motivación en tu corazón y en tu vida. La primera es orar. Pedir siempre que el mismo amor que Jesús manifiesta contigo y conmigo y con los demás pueda sentirlo hacia tus amigos de comunidad. Que ponga en ti esa virtud de compasión, de dar la vida por los demás, de ver con los ojos de Dios a cada uno de los amigos de la comunidad y también del propio ministerio de música. Entonces hay que orar, amigo mío, para que esta misma compasión que Jesús siente por ti y por mí la tengamos tú y yo hacia cada uno de nuestros amigos de comunidad. La segunda acción es recordar y proclamar. En toda actividad siempre recordar a cada una de las personas, a cada uno de nuestros amigos, sus situaciones, aceptar sus situaciones y motivarnos para que Jesús pueda actuar en su vida en estas situaciones concretas. Y hay que proclamar siempre estoy aquí para dar la vida por mis amigos. Cuando ensaye, cuando cante, cuando esté llevando una oración, cuando esté ministrando, hay que estar intercediendo también por estas situaciones. Muchas veces el tener esta actitud colabora con el Espíritu Santo y nos inspira con cantos precisos en momentos específicos para que el Señor pueda actuar en las situaciones de nuestros amigos de comunidad. Qué hermoso es cuando en los cursos, por ejemplo, testimonios de personas que al terminar el curso dan su testimonio que dicen es que antes de llegar al curso pues tenía una gran depresión, estaba a punto de suicidarme y al tomar este curso y al estar escuchando las alabanzas, al escuchar las canciones y al poder llegar a un encuentro con Jesús, ahora puedo decir que quiero mi vida y que quiero salir adelante. Es una alegría, amigo mío, que siempre debe motivarte en tu ministerio de música. Nuestra motivación no tiene que ser el que digan, ay qué bonito cantas, ay qué bonita canción, ay qué hermoso que se escuchó. No, amigo mío, nuestra motivación, esta compasión por las personas tiene que ir más allá hasta el punto de desear, anhelar que ellos tengan este encuentro con Jesús que cambia sus vidas. Que ellos puedan decir, el Señor ha cambiado mi vida y entre menos nos mencionen a ti y a mí, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque quiere decir que han tenido un encuentro con el amado. Entonces hay que recordar y proclamar siempre todo esto que está pasando y que nos motiva a seguir en este ministerio. Y esto nos lleva a la tercera acción para adquirir esta compasión en nuestras vidas y es ser humilde. Porque implica dejar todo acto de egocentrismo, implica dejar todo sentimiento de superioridad. Es decir, tú y yo no somos los dioses que actúan en la vida de las personas, solo somos instrumentos en las manos del único que tiene poder y que si desea actuará en la vida de las personas. ¿Esto qué implica también el ser humildes? Implica que tenemos que estar con las personas, hay que acercarnos a ellos. No ser artistas pagados que se alejan y se van al backstage. No, sino que hay que se involucran. Tenemos que ser adoradores que aman a cada uno de nuestros amigos y que al igual que tú y que yo son necesitados de salvación y del amor de Dios. Y que deja y hay que dejar de lado todo sentimiento negativo, adversidad, lo que estés pasando. Hay que dejar de lado porque recuerda lo que dice la palabra de Dios. No hay lugar para reclinar la cabeza. En conclusión, integrante del Ministerio de Música, responsable del Ministerio de Música, si nuestro ministerio tiene como punta de lanza la comunión, debemos inspirarnos en el gran ministro de comunión que es Jesús, que sentía compasión por la gente y la ayudaba y daba su vida por ellos. Esta virtud debe ser característica de cada integrante del Ministerio de Música y motivarnos en nuestro ministerio. Hay que ejercitarla, hay que hacerla nuestra, hay que adquirirla con tres actos o acciones concretas. Orar para que el Señor nos dé sus ojos de amor y podamos amar a cada uno de nuestros amigos. Recordar y proclamar las situaciones de las personas y que es por eso que estamos ministrando y ser humildes en toda actividad que desempeñemos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros del Ministerio de Música y sobre todo estamos haciendo y reproduciendo el mismo ministerio que Jesús en esta tierra. A nosotros se nos dio de una forma maravillosa que es a través de la música, a través de la alabanza. Enfoquémonos, gastemos todos nuestros esfuerzos en poder sentir esa compasión que Jesús siente por ti, por mí y por cada uno de nuestros amigos y hermanos. Como dinámica para esta enseñanza, hay que invocar al Espíritu Santo que se ponga en nosotros, que plasme en nuestro corazón esta virtud de la compasión y que nos permita mirar a nuestros amigos de comunidad con los ojos de Dios. Comienza a pedir Espíritu Santo, comienza a pedir Espíritu Santo en tu corazón, que te dé un corazón con compasión, que también en cada uno de tus amigos del Ministerio de Música, derrame esta compasión para que todos caminen hacia un mismo lado. Y amigo mío, muchas gracias. No hay más grande amor que quien da la vida por sus amigos. Y tú y yo estamos haciendo eso y te invito a que lo sigas haciendo y hagas parte importante este principio del Ministerio de Música en tu vida, la comunión con pasión. Y nos vemos pronto para el siguiente punto fundamental de nuestra visión, que es el servicio, ubicación. Gracias por recibirme, amigo mío, y que el Señor derrame muchas bendiciones en ti, en tu vida y en tu Ministerio de Música. Hasta luego.